A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salveti. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro con la Información a través de Compacto de Noticias, aquí en Vision Jun, como todas las mañanas. A la hora nueve comenzamos este panorama informativo, esta vez con tiempo fresco, a esta hora once grados de temperatura aquí en nuestra ciudad. Invitan a charla preventiva en el uso de elementos de calefacción, tendrá lugar en Ajupi, será este martes cinco de julio. Desde la hora trece, mayor información la aportó Carmelo Daniel González, quien es presidente de la asociación que nuclea los pasivos de nuestra ciudad. Digamos que este martes, este martes cinco, a partir de la hora trece, va a haber una charla y capacitación instructiva sobre los métodos de calefacción y prevención de incendios por parte del jefe del destacamento de bomberos acá de nuestra ciudad, Francisco Rodríguez, en forma mancomunada se ha hecho este acontecimiento con el Departamento de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro. Por lo tanto, estamos haciendo, si bien es cierto que, digamos, en cierta medida involucra a las personas, al adulto mayor, pero es abierta, porque muchos adultos mayores tienen su compañía, digamos, de un hijo, de una nieta, de una persona que está a cargo de ellos, pero es muy interesante también en esta época, sobre todo cuando las estufas están a pleno, están full time, encendidas por los fríos notorios que estamos padeciendo, y ahí entonces que van a haber muchos consejos que desconocemos, indudablemente a veces detalles. Sí, sí, se viene alquilando en forma regular, podemos decir, el salón, el precio también es totalmente módico, son 12.000 pesos para los bailes, por ejemplo, después en cuanto a los acontecimientos sociales, hay una escala ahí para los socios y no socios, y bueno, de esa manera se va peleando, Ajubi tiene un presupuesto fijo por los gastos esenciales de teléfonos, luz, agua, la secretaria que es rentada, son costos fijos que se tienen, más algunos otros que siempre surgen. En otro tema, nos han invitado por parte de UNASPU para un congreso regional que se va a realizar el 21 de este mes en Fraiventos, vienen autoridades de UNASPU a informar sobre todo lo relacionado a las actividades que se vienen cumpliendo, va a ser en Fraiventos el 21, y el 5 y 6 de agosto está el Congreso Nacional en Piriápolis, también tenemos esa invitación, lógicamente que en el caso de Fraiventos es más accesible en cuanto a la distancia y en cuanto a los gastos de traslado y demás. Ahora ya Piriápolis ya es distinto porque se tendría que hacer cargo Ajubi no solo de los pasajes, sino también de, son dos días, decidiendo si se va a concurrir o no. También tenemos para el 12 de agosto en Salto una invitación del Instituto Nacional de Ayuda del Adulto Mayor, que también nos han invitado para concurrir, para que se demos propuestas, para hacer un, con otras asociaciones del litoral sobre todo y del centro del país, tratar de ver cuáles son los problemas más comunes que se están dando. Persona requerida en Paisandú es detenida en June, una persona requerida por Fiscalía y Juzgado de Paisandú es detenida en nuestra ciudad. Información policial, la cuenta, que en controles habituales es identificado un hombre en calles 19 de abril y Montevideo, aquí en June, quien al manifestar que no tenía documentos es trasladado a la seccional sexta local. Es indagado, resultando ser MMLS, quien estaba requerido por Fiscalía Letrada de segundo turno de Paisandú y el juzgado letrado de cuarto turno de la vecina ciudad. Que se enteró a Fiscalía de June y se dispuso su traslado al departamento vecino. Los trabajadores de la industria láctea a nivel nacional han tomado medidas de trabajo, arreglamento y difusión de sus reclamos, ante los escasos avances en las negociaciones, en los consejos de salarios, según lo manifestado con pacto de noticias por parte de Andrés Ojeda, quien es presidente de TUCLA, Trabajadores Unidos de CLALDI. Esta semana nosotros venimos, o seguimos, mejor dicho, con el implementar el trabajo de arreglamento que estamos llevando a cabo. Ya hace un par de meses que venimos con esta medida, en cual se han anexado medidas de paro, también complementarias. Esto ya es de varios meses que venimos con esta situación, a no poder tener un acercamiento a nivel de consejos de salarios, entre las partes, Cámara Empresarial y Federación, el cual se está tornando un poquito difícil en estos momentos para el sector, ¿no? Bien, acercamiento al consejo de salarios, donde no se ponen de acuerdo, aparentemente, ¿no? Claro, realmente, para aclarar un poquito, aquel que no está bien informado, la Federación, los trabajadores de la industria, no estamos reclamando ni tomando las medidas por ningún aumento salarial, sino lo que nosotros planteamos es una recuperación salarial. Ya teniendo en cuenta que venimos con 18 meses de pérdida salarial, con 6 meses de consejo de salarios vencido, el cual nosotros creemos que es un tiempo ya considerable, que ya perfectamente podía haber un acercamiento si tuviese la voluntad del asilo, ¿no? Bien, también tú me decías que había surgido el tema de un despido de una trabajadora de Conaproles, ¿no? Bien, sí, sí, ahora se planteó un despido a una compañera de AVEC, del sindicato de Conaproles, un despido que es inaceptable por parte de la Federación y todos los trabajadores, considerando que no hubo ningún argumento válido, no hubo ninguna falta indisciplinaria, ni cuenta tampoco esta compañera en su legajo, una compañera con más de 15 años de trabajo en la empresa. La verdad que no se entiende, creemos que atrás de este despido hay alguna autointención, que veremos si sale a la luz con el tiempo. Nosotros, el sector en su totalidad le brinda el respaldo a esta compañera y tenemos en cuenta que los trabajadores, cuando hay injusticias o situaciones que no corresponden, ahí es donde se ve la unidad, ¿verdad? Inscriben voluntarios para el censo canino desde el municipio de Yún, se informa que están abiertas las inscripciones para el primer censo canino de nuestra ciudad. Los y las interesadas pueden concurrir al municipio local con el fin de obtener mayor información sobre la modalidad con el cual se desarrollará la labor e inscribirse. También se da a conocer que los interesados pueden anotarse a través del teléfono 1935 interno 2112. La coordinadora de la bancada, Diles del Frente Amplio de la Junta Departamental de Río Negro, María Martínez, indicó que el jueves se levanta el cuarto intermedio y se votará si se presenta o no una propuesta alternativa al ejecutivo departamental con relación a la solicitud para tomar una nueva línea de créditos. Martínez expresó que los distintos sectores ya tienen posición tomada, solo resta conocer el voto de los comités de bases. También argumentó que la propuesta alternativa está encaminada y que en caso de que la mesa vote la opción de presentarla, se pondrá a consideración. Jueves se hizo un cuarto intermedio y este jueves se levantaría y ahí veríamos qué posición se toma, qué es lo que resulta. Es que los sectores ya tienen toda una definición, faltan las bases. Faltan las bases, sí. Es lo que se pidió y de repente quizás algún sector puede ahora en este cuarto intermedio rever su posición, no lo sabemos. También se está tratando de, porque el Partido Colorado, los dos sectores del Partido Colorado presentaron al Frente Amplio sus proyectos, sus proyectos alternativos y se está tratando de reunirse con ellos, pero con los dos, es decir, con los dos sectores juntos. Si se hace algo, se presenta como oposición, si se presenta algo alternativo, hacerlo como oposición. No nosotros ir con un proyecto de un sector del Partido. No vamos a ir, es decir, nosotros si presentamos un proyecto alternativo, va a ser nuestro y quizás nos podemos unir o podemos lograr algo en conjunto con el Partido Colorado. Es difícil porque hay un sector del Partido Colorado que no quiere nada. No, sí. Supuestamente los dos sectores dicen que no a ese crédito, pero hay otro que, bueno, no sabemos. En la Junta lo hemos visto, ¿no? Cuando es un momento de votar, han votado apoyando todos los créditos del Partido Colorado. Entonces, hay un sector que está muy radicalizado, que no quiere este, pero nosotros tampoco podemos ir, queremos una opinión del Partido Colorado, no de un sector. Así que, pero para que queden claros, no se va a votar una propuesta, sino el hecho de conformar o no una propuesta. Claro, el hecho de conformar no es votar una propuesta del Partido Colorado, nunca podríamos ir por eso. No, del Frente Amplio te decía. El Frente Amplio, sí, se está tratando de que si se logra, bueno, que se acepte de parte de la mesa política, de las bases y los sectores, ir por una propuesta alternativa, ahí se presentaría. Pero no la tienen todavía, esa propuesta. Está ahí elaborada, pero no se ha dado conocida, hasta no saber qué es lo que resuelve este... Yo, porque el Internet te ha pedido que sea más rápido todo esto que necesite urgente. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? El tema que el Frente Amplio está compuesto, no solamente por los sectores políticos, sino por los comités de base. Entonces, las bases también se tienen que reunir para analizar, para discutir y para ver qué conclusión tienen. Y antes de ir a la pausa, amigos, les decimos que La Proa se trae una promo única. Para festejar con papá, la parrillada del fin de semana puede ser gratis. Se sortea por parte de La Proa una parrillada completa cada domingo de julio. Debe usted concurrir, depositar el cupón en Supermercado de La Proa, el punto justo de su economía, Ruta 3 y Ceballos. Y en la calidez de su hogar, qué mejor que una buena lectura. Un libro que, bueno, lo acompañe con una novela, un best-seller, una obra literaria. El género que a usted le guste lo va a encontrar siempre, se lo aseguro, en librería Pencil, ahí en Montevideo 3528, entre Lavalle y Paisandú. Puede consultar a Fernando a través del 4567-3920. Te estás informando en Compacto de Noticias. Trabajo, integración y desarrollo definen a Municipio de Jung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Jung y su gente. Municipio de Jung, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Supermercado La Proa es el punto justo de tu economía en June. Recorre nuestras secciones y encontrarás promociones y ofertas. La calidad y cortes especiales en carnicería o en nuestra sección vestimenta. También en Limpieza, Fiambrería o en la ya clásica Feria de Frutas y Verduras de los Martes. La Proa. Ahora más que nunca, sigue siendo el punto justo de tu economía. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayun, recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas, contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayun, ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acercate a Copace y avanza. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copace, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno. Ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección billutería. Caravanas, pulseras y caravanas en chapás en oro. También recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián. Novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo Casi Paisandú. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En dieciocho de julio, once veintiuno. A su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza, consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando. Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono cuatro cinco seis siete veinticinco cero cinco. Para disfrutar la calidez de su hogar, el agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad de enchisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y dieciocho de julio. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Continuamos, amigos, compartiendo Compacto de Noticias. En la jornada de este martes cinco de julio, Miguel Bacaro y su mamá fueron víctimas de un violento compamiento en la ciudad de Paisandú. Fue perpetrado por dos sujetos que, portando armas de fuego y un cuchillo, ingresaron a su casa. El hecho se registró en las primeras horas de la tarde del día sábado. Bacaro contó que su madre solo la amenazaron, mientras que él sí recibió golpes, lo ataron y amenazaron para robarle. Bueno, indudablemente no, muy agradable no fue. Nos compararon a casa, nos tuvieron una hora y media presos de la situación, atados en base a golpes, amenazas, con cuchillo, con armas, en búsqueda de dinero. Y bueno, fue muy violento, ¿no? Muy violento. Pero el objetivo era encontrar dinero en la casa y básicamente eso era la prioridad de ellos. ¿Cuántas personas eran? Dos, dos masculinos, treintones, cuarentones. Y bueno, entraron, por supuesto, armados, ya te digo, con un cuchillo, una cuchilla de tipo carnicero y un revólver de grueso calibre. Sí, ¿llevaron dinero y pertenencias a objetos? Llevaron dinero en efectivo, bastante, y pertenencias y llevaron reliquias de la casa y objetos personales, cosas históricas, de bronce, plata, un coso de mármol que era muy simbólico para la familia, que era de mi tatarabuela, cosas así. Pero bueno, está, más allá de los objetos, más allá de lo material, el susto era principalmente por el tema de integridad física, ¿no? De cada uno. Bien, más allá de que tú, como tú lo decías, estaban armados y, bueno, ¿no tuvieron que sufrir grandes daños físicos? Físicamente no, digo, de hecho a mi madre no la tocaron, a mí sí me pegaron para reducirme, me pegaron algunos golpes en la cara, y bueno, y sí tengo en la zona de la espalda, en la zona del riñón, un pequeño corte de cuchillo, pero está, por el apoyo de cuchillo, tampoco es que intentaron cortarme, ni mucho menos, simplemente fue por la amenaza. ¿La policía está investigando? ¿Hay alguna novedad en estas horas? No tengo ni idea, dejé todo, por supuesto, en manos de la policía, estoy colaborando con todo lo que se me solicita, quiero destacar que la policía se ha aportado excelente, realmente excelente, todo el personal, desde el más, este, desde el cargo inferior hasta el cargo más alto, todos han sido muy humanos y han sido, este, muy profesionales, y eso hay que destacarlo y resaltarlo. En coordinación con la directora de la Escuela Nº 59, Maestra Silvia Queirós, y colaboración de personal policial, se realizó una actividad de concientización en forma lúdica, práctica con niños de sexto año en un circuito de la zona exterior de la Escuela 59, sobre la práctica del buen uso de la bicicleta en espacios públicos. La finalidad, desde Educación Vial, es que, a edad temprana, los niños comiencen a internalizar hábitos seguros, preventivos, desde el conocimiento de la normativa y los valores. La responsable del área de Educación Vial, Cecilia Techera, indicó que, previamente, antes de salir a realizar el recorrido, se evaluaron los conocimientos y, de parte de los niños, hubo aportes e inquietudes sobre situaciones que perciben en la vía pública. Una actividad llevada adelante por Educación Vial de la Intendencia. Carmelo Daniel González, el presidente de la JUP, indicó que solo quedan dos lugares para la feria artesanal que tendrá lugar el próximo 16 de julio en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Yung. Efectivamente, esta segunda instancia ha surgido porque, como tuvo mucho éxito la exposición que hicimos en forma simultánea con el concurso del dulce de zapallo, y quedaron muy conformes los artesanos, y entonces se va a reiterar que los días 16 y 17, sábado y domingo, a partir de las primeras horas de la tarde del sábado y el domingo a partir de la hora 10, en los salones, por supuesto, de la asociación, en virtud de que tuvo mucha conformidad y, bueno, en forma mancomunada se resolvió entonces en la comisión de que se volviera nuevamente a esta instancia. Todavía no están todos los detalles, como quien dice, pormenorizados porque estamos tratando también de agregar algún número artístico como atracción y para que la gente vaya, que disfrute no solo de la exposición y compra, porque no de los productos artesanales, sino que también algo para que se acerque más público, digamos, a estas instancias. Pero todavía no está confirmado porque todo tiene su valor, todo tiene su costo y entonces hay que medir muy bien precisamente la parte de tesorería, porque lo que se le cobra a los artesanos es algo completamente ínfimo, no hay fines de lucro de ninguna manera, son 200 pesos que se cobra por están, lo que habla entonces de la intención que tiene la asociación. Como hemos informado, el programa impulsado por INAO Río Negro, que se llama Circuito Seguro para Jóvenes y Adolescentes, junto a la Intendencia de Río Negro, procura prevenir situaciones complejas en las salidas nocturnas de los más jovencitos. La implementación de las mismas se debe a la necesidad que se visualiza de la toma de conciencia por parte de adolescentes y adultos, también de los riesgos a concurrir a espectáculos no autorizados, comúnmente conocidos como fiestas clandestinas. En la elaboración de los materiales audiovisuales, participaron jovencitos y padres de todo el departamento, escuchamos el audio de uno de estos videos elaborados en conjunto entre INAO e Intendencia. Hablemos con ellos y sus amigos, orientemos y estemos disponibles. Lo ayuda a pensar en las situaciones que puede correr riesgo y juntos pensamos cómo salir de esas situaciones peligrosas. Que nuestros hijos se entiendan con autocuidado es también identificar situaciones y acciones que lo ponen en riesgo. Yo genero la confianza en mi hijo para que él me pueda contar, es decir, considero que hablar es fundamental. Conozcamos su entorno, sus amigos, no desde el control, sino desde la escucha y la confianza. Cuando mi hijo concurre a algún lugar, me intereso por saber a dónde va. Me ofrezco a llevarlo a él y a sus amigos. Él sabe que puede contar conmigo, no importa la hora. Que sepan que siempre pueden contar con nosotros. El Plenario Nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tuvo lugar el pasado viernes en la ciudad de Freyventos. Sobre las decisiones y la evaluación de la situación, consultamos a Andrés Ojeda, quien es el presidente de la Gremial de los Trabajadores de la Empresa Local Clanti. Sí, estuvimos en el Plenario Nacional de la Federación, donde cada sindicato brindó su situación personal de cada planta, de cómo llevaba a cabo las medidas, de cómo había repercutido en diferentes factores. También se analizó llevar o acompañar el paro general del piso NT desde el próximo 7, jueves 7, donde la industria también estará, como lo hace siempre, acompañando en esta medida general. También, bueno, nosotros acá en planta también estaremos justamente con el paro del día 7. Bien, ustedes vienen realizando volanteadas en la Ruta 3, ahí frente a Claldi, informando sobre la situación, ¿no? Sí, el pasado 17 de junio estuvimos haciendo una volanteada informativa, una jornada que se realizó a nivel nacional en cada planta del país, donde la intención era llegar de primera mano a la gente y poder informar. No se hubo un corte de ruta, como por ahí se malinterpretó, sí un enlentecimiento del tránsito, donde transcurrió todo con total normalidad y bajo las normas que se exige, ¿verdad? Andrés, la pregunta que cabe en esta ocasión, ¿habrá un desabastecimiento de leche en Uruguay con estas medidas o no? No, nosotros como sindicato, como federación, la prioridad que se tiene o el cuidado que se tiene es en no tirar productos ni que corra riesgo. Nosotros estamos brindando las guardias necesarias para que la leche fluida llegue a la población sin problema, lo que sí no podemos dar las garantías de los subproductos. Creo que ahí ya puede haber un retraso en alguno de ellos, pero sí, lo que es lo principal, la leche fluida, nosotros damos la garantía, tanto como en planta recibir el recibo de los palmenes cisterna, que no se corre a riesgo, es uno de los principios que nosotros nos vamos a perder como responsables que somos también en esta cadena. Bien, las próximas medidas a tomar entonces, después del paro del 7. Y nosotros estamos en comunicación constante con la federación, se va a ir resolviendo semana a semana, se va analizando los trabajos de reglamento que vamos teniendo a cabo, ya estuvimos implementando la semana pasada horas de paro, la cual no descartamos que se puedan volver a ir en la próxima. En el correr de esta semana, hasta nuevo aviso, seguiremos trabajando arreglamento, que una de las características que tiene es el no realizar horas extras, hacer la media hora entre la tercera y quinta hora, y bueno, no realizar horas de mayor valor. Y un excelente regalo para papá lo tiene sin duda Farmacia San Sebastián. En el mes del padre, todas las fragancias para caballeros que usted está buscando para un lindo regalo para papá, lo tiene como decíamos Farmacia San Sebastián. Debe visitar porque también usted se puede comprar una lindísima cartera de la variedad que tiene esta farmacia. Lo último en billutería, debe concurrir a Montevideo Casi Paisandú, Farmacia San Sebastián lo está esperando para ofrecerle siempre lo mejor. Y hoy no tiene por qué cocinar, porque las exquisiteses están prontas, para que usted las pida al 4567-3927-Restaurant y Parrillada del Fogón. Le recomiendo una completísima parrilla y pastas caseras de primer nivel. Recuerde el Fogón 4567-3927. Te estás informando en Compacto de Noticias. Trabajo, integración y desarrollo definen a Municipio de Jung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Jung y su gente. Municipio de Jung, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Supermercado La Proa es el punto justo de tu economía en June. Recorre nuestras secciones y encontrarás promociones y ofertas, la calidad y cortes especiales en carnicería o en nuestra sección vestimenta. También en limpieza, fiambrería o en la ya clásica feria de frutas y verduras de los martes. La Proa. Ahora más que nunca, sigue siendo el punto justo de tu economía. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes. Jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acercate a Copace y avanza. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copace, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad de medias para lucir elegantes en invierno. Ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección billutería, caravanas, pulseras y caravanas en chapaz en oro. También, recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián. Novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo Casi Paisandú. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos. Herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En 18 de julio, 1121. A su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto. Confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebre Obando. Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Para disfrutar la calidez de su hogar, el agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad de enchisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y G-SEN. El agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y 18 de julio. Continuamos, amigos, acompañándolos en Compacto de Noticias, el informativo central de visión a las 9, como todos los días, aquí en la 94.5. Esta vez en la jornada del martes 5 de julio. Avanzando en las vacaciones. Y precisamente hablando de las vacaciones, unos 13.000 servicios. Espera la terminal de ómnibus de tres cruces para estas vacaciones de invierno parcialmente en curso, considerándolos ya cumplidos este fin de semana. Espera unos 13.000 servicios. Se espera que allí se den justamente o se concentren en estas vacaciones de invierno. Que, como decíamos, comenzó ya para algunos sectores de la educación. Para la oculta secundaria. Claro, fundamentalmente allí, considerando los días ya cumplidos en este fin de semana. Así que la cuenta hacia esos 13.000 servicios ya empezó. De todos modos, según informó Telemundo, esa cifra sería más de 23% inferior a la demanda que hubo en el año 2019. O sea, en las últimas vacaciones de julio, antes de la emergencia sanitaria. Cabe recordar que en Uruguay las vacaciones se iniciaron para secundaria, como decíamos al comienzo, y para instituciones privadas. Mientras que primaria a nivel público sigue cursando clases hasta el próximo viernes. Y recién estará de vacaciones el lunes, o sea, dentro de una semana, el lunes que viene. Una mujer que es funcionaria policial fue denunciada por secuestrar a un hombre en el balneario Quichu, en el departamento de San José. La presunta víctima la acusó de amenazarlo con un arma blanca, obligarlo a desnudarse y consumir droga frente a él. El individuo logró escapar e hizo la denuncia. El hombre trabaja como pistero en una estación de servicio en la ciudad de Atlántida. De allí conoció a la mujer policía, que es clienta desde hace tiempo de la estación. El domingo, la mujer le hizo un ofrecimiento al trabajador. Le ofreció 2.500 pesos para que la llevara a su casa en el balneario Quichu. El trabajador aceptó la oferta, según afirmó a la policía, porque necesitaba el dinero. No lo dudó, la trasladó a su casa en Quichu y cuando llegaron a destino, la mujer le ofreció ingresar al lugar. Una vez dentro, lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a desnudarse. Lo ató en una silla y comenzó a drogarse delante de él. Pasó todo el día así, según el testimonio que dio el mismo hombre a la policía, hasta que en horas de la tarde pudo zafar. Se escapó sin ropa y consiguió un teléfono desde el que llamó a la seccional 23 de Parque del Plata. Allí contó lo sucedido y en la situación en la que estaba. Los funcionarios policiales se comunicaron con sus pares de Quichu, quienes fueron al lugar donde dijo estar el hombre. Lo encontraron y lo trasladaron de inmediato a la mutualista Gremca. La mujer es funcionaria policial de la sección Situaciones Especiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y ya tuvo un antecedente de similares características. Pero en ese caso, el hombre, que había quedado esposado en la cama de la mujer, no hizo la denuncia. Apareció el cuerpo del trabajador marítimo Pablo Velázquez. Velázquez que se desempeñaba como marino de cubierta y estaba desaparecido desde el pasado 18 de junio. Bueno, ahora que apareció el cuerpo, lo primero es la contención a la familia, que está devastada, por supuesto, en un padre que tenía cuatro hijos, hermanas, madres. Y bueno, después empezar a hacer la denuncia correspondiente en la Fiscalía, que es la encargada de investigar estos casos. Vamos a aportar toda la evidencia que tenemos y bueno, la empresa tendrá que dar sus explicaciones al caso y la Fiscalía en definitiva determinará si acá hubo algún tipo, algún delito y en definitiva actúa en consecuencia. Por lo que tengo entendido, la empresa demoró casi cinco o seis días en empezar a revisar algo básico, que eran las cámaras del lugar, que ni bien se puso a revisarlas, se pudo constatar ahí el accidente de Pablo. Esa demora la empresa la empezó a atribuir a distintas circunstancias que eran contradictorias entre sí. Lo cual, evidentemente, bueno, deja también mucho que desear por la parte humana también, ¿no? Malena Barrios, lo más importante para el adulto mayor es la independencia. Hace un análisis, está profesional de la medicina, en torno a las consecuencias que hemos tenido estos dos años de pandemia. Tiene varias consecuencias sobre las consecuencias y cómo este tipo de información se puede ver y se puede sentir también con los adultos y adultas mayores de nuestro país, porque este es un estudio regional. Hablamos con la doctora Malena Barrios, que es médica de familia, es especialista en cuidados paliativos y es referente del programa adulto mayor del Hospital Británico. Ante los adultos mayores lo que queremos siempre es que se mantengan lo más independiente posible. Y eso en realidad puede romperse ese equilibrio de ser independiente por muchas causas. Y una de esas causas son las caídas, que muchas veces detrás de eso existe una pérdida de la masa muscular o de las fuerzas musculares. Y entonces lo que hemos visto, que durante estos años de pandemia, los adultos mayores, que además eran la población de riesgo durante mucho tiempo y los queríamos tener muy cuidados, estuvieron mucho más tiempo quietos, con lo cual tenemos una población al día de hoy que está mucho más dependiente y con mucho más riesgo de caerse, de fracturarse y obviamente con una masa muscular y una fuerza muscular disminuida en este momento. Lo que nosotros vemos día a día es que los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores institucionalizados, aunque también muchos de ellos en su casa, es que se han movido muchísimo menos. Obviamente los vemos más delgados, con pérdida de la masa muscular y muchos de ellos con el aumento de la dependencia, que es justamente lo que lleva a un verdadero problema. Y antes de la pausa, amigos, les recordamos que el supermercado de la prueba sigue con su promo, como arranca, mejor dicho, la gran promo de El Mes del Padre. Para festejar con papá, la parrillada del fin de semana puede ser gratis. Se sortea por parte de la prueba una parrillada completa cada domingo de julio. Como lo escuchaste bien, una parrillada completa cada domingo de julio te regala la prueba. La prueba debes, obviamente, participar con tu compra con el cupón correspondiente. El punto justo de tu economía, Ruta 3 y Avenida Ceballos. Te estás informando en Compacto de Noticias. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente. Municipio de Yung, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Supermercado La Proa es el punto justo de tu economía en June. Recorre nuestras secciones y encontrarás promociones y ofertas, la calidad y cortes especiales en carnicería o en nuestra sección vestimenta. También en Limpieza, Fiambrería o en la ya clásica feria de frutas y verduras de los martes. La Proa. Ahora más que nunca, sigue siendo el punto justo de tu economía. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acercate a Copace y avanza. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copace, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno. Ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección billutería, caravanas, pulseras y caravanas en chapaz en oro. También, recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián. Novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo Casi Paisandú. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos. Herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En dieciocho de julio, once veintiuno. A su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto. Confianza. Consulte nuestros planes previsionales. Y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando. Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono cuatro cinco seis siete veinticinco cero cinco. Para disfrutar la calidez de su hogar, el agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad de enchisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y G-SEN. El agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y dieciocho de julio. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Avanzamos en el último tramo de Compacto de Noticias, aquí en Vision June, en la jornada de este martes cinco de julio. Vamos a las noticias del ámbito deportivo, porque se disputó el pasado fin de semana la fecha número cinco, también en el torneo sub quince. En esta ocasión, Atlanta, el sábado dio cuenta de San Lorenzo ganándole cuatro a dos. Ferro Carril le ganó dos a uno a San Javier, por su parte cinco a tres. Miramar derrotó a Peñarol y Nacional cayó ante San José siete a dos. Partidos de muchísimos goles en la categoría sub quince, el torneo que se llama Luis Edgardo Suárez. Digamos que en la categoría sub quince, la tabla de posiciones indica que el trébol va primero con doce unidades. Lo siguen Miramar y Ferro Carril con nueve, con seis. Hay cuatro equipos, Atlanta, Unión, San Lorenzo y San Javier, con tres puntos Peñarol y San José, sin sumar unidades, el equipo de Nacional. Recordamos la cotización de las principales monedas extranjeras, amigos. El dólar cerró ayer a treinta y ocho con ochenta, la compra a la venta cuarenta y uno veinte. El euro treinta y nueve cuarenta y seis, cuarenta y cuatro dieciocho. El peso argentino cero cero siete, cero treinta y siete. Real brasileño seis setenta, ocho setenta, compra y venta respectivamente. Y recordamos, amigos, que Jun tiene su diario. Es un diario digital que recibe el ingreso de por lo menos dos mil quinientas personas diariamente. Se agradece muchísimo por parte del portal de Jun a los internautas que ávidamente ingresan al sitio todos los días del año para informarse de las novedades nacionales, departamentales y, por supuesto, locales. Es el portal de Jun, el diario digital que tiene nuestra ciudad marcando tendencia a nivel periodístico y a nivel informativo. Ahora llega a Compacto de Noticias el informe del tiempo a cargo de nuestro buen amigo Rubén Reyes de la estación agrometeorológica local. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Pronóstico del tiempo para hoy martes. Ha comenzado una jornada muy húmeda, cielo cubierto, algunas lloviznas y neblinas matinales. El tiempo hoy continuará frío en la mañana, fresco en la tarde, continuará húmedo, cielo nuboso y cubierto. Para hoy se espera una máxima de 17 grados. Para mañana miércoles comenzará con cielo nuboso y cubierto. Desde la tarde de mañana miércoles se espera un desmejoramiento con lluvias y tormentas. Para mañana miércoles máxima 20 grados. Las perspectivas para pasado mañana jueves se espera que mejoren las condiciones del tiempo. Habrá una disminución de la nubosidad y marcado descenso de la temperatura en la tarde del día jueves. Para el jueves una mínima de 7 grados, máxima 15. Fue este uniforme de Inumetchun, estación agrometeorológica. Buena jornada para todos. Y de esta forma, amigos, ponemos punto final a Compacto de Noticias en la edición de este martes 5 de julio. La invitación queda hecha para mañana miércoles a la hora 9, como siempre, acompañándolo después de entre mates y tonadas aquí en la 94.5. Muchas gracias por vuestra atención. Que tengan una excelente jornada. Aquí finaliza Compacto de Noticias y la más completa información local, departamental y nacional, con la conducción de Marcelo Salveti. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente. Municipio de Yung, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Supermercado La Proa. Es el punto justo de tu economía en Yung. Recorre nuestras secciones y encontrarás promociones y ofertas, la calidad y cortes especiales en carnicería o en nuestra sección vestimenta. También en limpieza, fiambrería o en la ya clásica feria de frutas y verduras de los martes. La Proa. Ahora más que nunca, sigue siendo el punto justo de tu economía. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes. Jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acercate a Copase y avanza. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copase de tu lado desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno. Ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección billutería. Caravanas, pulseras y caravanas en chapás en oro. También, recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián. Novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo Casi Paisandú. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos. Herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En 18 de julio, 1121. A su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fuebreobando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza, consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fuebreobando. Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Para disfrutar la calidez de su hogar, El Agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad de enchisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En Herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y Gesen. El Agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y 18 de julio. De la Rocha. Descríbete al canal. Gracias por ver el video